Ciudadanos del Reino Y usted puede identificarse inmediatamente cuando menciono la palabra ciudadano Porque usted como persona, usted tiene un lugar de ciudadanía Ya sea en Estados Unidos, ya sea en México, ya sea en El Salvador, ya sea en República Dominicana Pero usted tiene una ciudadanía Y cada ciudadano tiene derecho que le concede la constitución de dicho país Ahora, habemos personas como las que nos hemos reunido en esta noche Que tenemos posiblemente dos o dobles nacionalidades ¿Cuántos son de esos? Que somos ciudadanos terrenales, pero también somos ciudadanos celestiales Ahora bien, cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno Y para hacerle más explícito, quiero entrar directamente a qué gobierno me quiero referir Me quiero referir a un gobierno que no se ve, pero que se siente Me quiero referir al gobierno que usted y yo conocemos lo que andamos en el espíritu Es un gobierno que no se ve delante de los ojos físicos, delante de los humanos Pero dentro de nosotros opera lo que es un rey, un reinado que gobierna por encima de todas las cosas que se ven Cuando hablamos de reino, cuando hablamos de reino, se refiere al gobierno o soberanía de Dios Que está sobre todas las cosas y no es parecido al reino de los poderes terrenales Cristo en un momento determinado, le dijo a sus discípulos Yo no soy de este reino Yo no soy de este reino Mi reinado está en los cielos Es decir, aunque yo esté caminando en la tierra Mi reinado, mi gobierno pertenece a los cielos Si mi gobierno hubiese sido terrenal Yo hubiese enviado a mis servidores a que no me dejen morir en la cruz Pero como mi gobierno es celeste Aleluya, yo tengo que pasar esto Tengo que ser crucificado Para que se termine la obra Para que se termine el propósito Para que se acabe de cumplir el propósito por el cual yo fui llamado Este gobierno opera en todo aquel que ha conocido a Jesús Este gobierno del cual estoy hablando Opera en todo aquel que ha tenido un arrepentimiento Aquel que ha sido lavado Aquel que ha sido nacido de nuevo Es por esto que a veces tenemos personas Alrededor nuestro Que ellos no entienden lo que es el reino Y para que reino están trabajando Y a quien le están sirviendo Porque para usted entender acerca del reino Usted tiene que vivir una vida de arrepentimiento Una vida nueva en Cristo Para usted poder entender acerca del reino Usted tiene que haber nacido de nuevo Por eso a Jesús no lo entendían Por eso a Jesús no lo comprendían Porque las cosas que Él manifestaba No era atraída de la tierra No era hecha en la tierra Sino traída del cielo Por eso es que en el capítulo 6 Verso 10 Jesús le dice a los discípulos Cuando ustedes oren Oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Pero dice el verso 10 Hágase tu voluntad En la tierra así como también se hace En los cielos Oiga lo que dice Venga a nosotros tu reino Porque de la única manera Que usted y yo Como hombres y mujeres lavados Con la sangre del coldero Podemos operar en lo sobrenatural Extrayendo lo sobrenatural A lo natural Aleluya Hay gente que no entiende La palabra sobrenatural O supernatural Porque nunca han podido entender Al espíritu No han sido Todavía no han conocido Lo que es el espíritu de Dios Quien te puede llevar A entender lo sobrenatural Es un arrepentimiento Un nuevo nacimiento Y un bautismo en el espíritu santo Jesús hace énfasis diciendo Porque tuyo es el poder Porque tuyo es el poder Todo gobierno Tienes que tener leyes Y para que las leyes Se ejecuten Tiene que existir un poder Que haga cumplir las leyes Me explico El reino de Dios Nosotros conocemos Que opera A través de manifestaciones Sobrenaturales Es decir Que si usted habla del reino de Dios Y no manifiesta el poder Que enfuerza Que refuerza Las leyes De ese reinado Usted podría estar hablando De un reinado Filosófico De un reinado Teórico Y no de un reinado Práctico Porque todo aquel Que habla del reino de Dios Tiene que tener evidencia De que ese reinado Es poderoso Y de la única manera Que usted puede hablar Aleluya De que el reinado Del cual estamos hablando Es un reinado poderoso Es manifestándolo Sobrenaturales En la tierra Oh gloria Al nombre del Señor El poder El poder El poder El poder El poder es la habilidad Que enfuerza El poder es la habilidad Que refuerza Las leyes Aleluya Una iglesia Que hable de poder O que hable del reino Una iglesia Que hable de los cielos Y no manifiesta El poder de Dios En la tierra Es alguien que vive Hablando de teoría Y no de manifestación Y no de evidencia Hoy en día Tenemos gente Que habla mucho De acerca del reino Pero nadie entiende Acerca del reino Porque no hay evidencia Del reino Y la iglesia Está llamada A manifestar El reino En la tierra Usted tiene que entender Que usted fue llamado A establecer Lo sobrenatural En una ocasión Alguien me dijo Eso de sobrenatural No existe Claro No existe Para ti Porque andas En lo natural Y en lo humano Para Dios Usted nunca va a encontrar La palabra sobrenatural En la Biblia ¿Sabe por qué? Porque lo sobrenatural Para nosotros es natural Para Dios Lo que para nosotros Es sobrenatural Para Dios Es natural Dios no te va a hablar A ti De algo que es Sobre Ay, 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 ay Usted está llamado Que hay gente Que dicen Algo sucedió en mi vida Yo no era de esa manera Pero algo se metió por dentro Yo no podía dejar el alcohol Yo no podía dejar la droga Yo no podía dejar las mujeres Yo no podía dejar hacer las cosas malas Pero de repente Algo se metió por dentro Algo impactó mi vida Algo sucedió ¿Qué sucedió? El poder Lo sobrenatural de Dios Impactó lo natural Y ahora ya no eres igual Ahora ya tú no quieres caminar Como lo hacías antes Ahora tú quieres hablar de otras maneras Ahora tú quieres cargar con algo diferente Antes tú querías Hacer lo malo Ahora algo te empuja Hacer lo bueno Porque se metió algo por dentro Que cambió tu naturaleza Oh, bendigo a Dios Cada ciudadano Cada ciudadano Tiene las leyes Que lo amparan Que lo protegen La aleluya Esta palabra Constitución Se refiere A lo que protege A lo que cuida A lo que guarda Los derechos del ciudadano Cuando usted camina En una Bajo un gobierno Cuando usted es ciudadano Usted tiene que entender Que hay leyes Que a ustedes lo amparan Cuando usted camina Como ciudadano Y no ocurre A lo que a usted Le corresponde Como ciudadano Usted Usted es un ignorante Y escúseme Usted tiene que entender Que como ciudadano Hay derecho Que a usted Le corresponde Usted tiene que entender Que hay derecho Que a usted Le corresponde Cristo estableció Algo y dijo A esta iglesia Yo le doy Poder y autoridad De ocharse el viento Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del maligno Fíjese Él le está dando Autoridad A quien Le está dando Autoridad A la iglesia Le está estableciendo Autoridad A la iglesia Aleluya La iglesia no Aleluya Está ausente Del poder Y la autoridad De Dios El diablo Es un usurpador El diablo Ha demostrado Que él tiene el poder Y que él tiene la autoridad Pero eso es Hasta que una iglesia Se levante Hasta que una iglesia Se ponga de pie Cuando una iglesia Se pone de pie Le dice Diablo Se acabó tu tiempo La iglesia Tiene el poder 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 A mí no me va a dominar La depresión A mí no me va a dominar La droga A mí no me va a dominar La enfermedad Sobre mí Está la autoridad Oh mi alma Bendice a Dios Porque tuyo es El reino El poder Y la gloria Que es la gloria La gloria Es la atmósfera De Dios La gloria Es la presencia De Dios Hay momentos En que usted Quiere hacer algo Pero de repente La atmósfera De Dios Se establece Y usted dice Algo está pasando Yo no he provocado Nada Él desciende Literalmente Y opera Porque la gloria Misma establece Aleluya Lo que quiere establecer Hay veces Que usted no quiere O que usted no intenta Orar por alguien Pero esa persona Que usted no espera Es sanada Esa persona Que usted no espera Es restaurada Hay personas Que se sientan Con malicia Con depresión Con situaciones Muy fuertes Nadie lo toca Pero de repente Un soplo de Dios Viene sobre ellos Algo sucedió La gloria La gloria de Jehová Se estableció Y sanó Restauró Levantó Cristo está estableciendo De que El reino O el gobierno De Dios Tiene que manifestarse Para poder Ser Visible Cuando el poder O el reino De Dios Es visible En medio nuestro Cuando la iglesia Empieza a operar En dimensiones Sobrenaturales Cuando el hombre Atiende a caminar En lo natural Los problemas Y las situaciones Emocionales Los ahogan Cuando el hombre Atiende a caminar En lo natural El hombre Por naturaleza Aleluya Tiene que obedecer A las leyes naturales Cuando el hombre Camina en lo natural Las cosas espirituales No puede verla Pero inmediatamente Que el hombre Entiende Cuál es su posición Inmediatamente Hablando Directamente Cuando la iglesia Entiende su posición Entiende Que lo de Su compromiso O su propósito En la tierra Es cambiar Lo natural En lo sobrenatural Es transformar Lo visible Aleluya Lo invisible En lo visible Cuando la iglesia Entiende La posición Que tiene La gente Aleluya La va a rechazar La gente La va a tirar A un lado Estamos en un tiempo En donde queremos Agradarle a los hombres Más que a Dios Si aquel No está bien Conmigo Yo me siento mal Cristo fue rechazado Cristo fue vituperado Cristo fue empujado Cristo fue maltratado Porque trató de cambiar Lo visible O lo invisible Lo invisible En lo visible Trató de transformar Lo impuro En lo puro Oh bendigo a Dios No estamos en un tiempo Para agradarle a la gente Vamos a ser perseguidos Cristo lo dijo Ustedes van a tener aflicciones Ustedes van a ser rechazados Pero por causa de mí Mi reino no es de esta tierra Por eso yo soy rechazado Pero la iglesia Está llamada A establecer Lo que Cristo dejó Que sea establecido Le guste A quien no le guste Si usted no le gusta Como yo danzo Quítese del lado Si usted no le gusta Como yo corro Quítese del lado Si usted no le gusta Como yo alabo Quítese Ah Muévase del lado Pero yo entiendo Que hay una atmósfera Hay una atmósfera Hay una atmósfera Que hace que las cosas Sobrenaturales Aleluya Se establezcan Cuando la iglesia entra En esa dimensión Cuando la iglesia entra En una atmósfera Cuando la iglesia entra En una atmósfera Cuando la iglesia entra En esa atmósfera de adoración Los demonios Las malicias Se manifiestan Las enfermedades Salen de los cuerpos Los demonios Retroceden Porque hay una atmósfera Hay una atmósfera Hay una atmósfera Hay una atmósfera Aleluya 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 Hay una atmósfera Que se manifiesta Cuando nosotros Comenzamos A operar En lo espiritual Cuando la iglesia Cuando la iglesia Entra En esa dimensión Pero opera Pero opera En medio nuestro Aunque el padre Este sentado En su trono Hay una iglesia Que demuestra Que manifiesta El poder Que está establecido O gloria No pensando En establecer El gobierno El gobierno De Dios En la tierra Oh gloria Al nombre Del señor Como decíamos Cada ciudadano Que depende De un gobierno Tiene leyes Que lo amparan Hay leyes Que lo protegen Y la constitución Está para eso La suprema ley De un gobierno Se llama La constitución La constitución Es lo que te va a amparar La Biblia dice Hablando Jesús Él hace mención De una parábola Y dice Había una mujer viuda Y había un juez Injusto Este hombre Todos los días Se llenaba De orgullo No creía En hombre Pero no temía A Dios En otras palabras Era un engendro Era un engendro De la tiniebla Ni creía en Dios Ni confiaba En hombre Ni respetaba En hombre Pero había Una mujer viuda Yo quiero que usted Ponga atención Había una mujer viuda Esta mujer viuda Le hace insistencia Al juez Y le decía Ame justicia Hazme justicia Hazme justicia Y todos los días La mujer se aparecía Tocando la puerta Quiero que me hagan justicia De mis adversarios Mis enemigos Se están apoderando Se están apoderando De mis bienes Mis enemigos Me quieren destruir Quiero que me hagan justicia Y clamaba Y llamaba Y gritaba Quiero que me hagan justicia Fíjese algo Ella no está pidiendo Ella no está pidiendo Limosna Ella está pidiendo justicia Ella está pidiendo algo Que le corresponde Ella está pidiendo algo Que le compete Ella está buscando Su derecho El apóstol Pablo decía Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino que Justicia Paz Y gozo Él está hablando De justicia La palabra justicia Quiere decir Derecho legal Esta viuda Está pidiendo Su derecho legal Yo no sé Cuántos de ustedes Están aguantando Palos Y están sufriendo Por no pedir justicia Permítame bajar Yo no sé Cuántos de ustedes Están aguantando Que el enemigo Lo abofete Que el enemigo Lo empuje Que el enemigo Lo maltrate Que el enemigo Diga lo que diga De usted Que el enemigo Lo enferme Que el enemigo Lo llene de deudas Que el enemigo Lo trape el piso Con usted Yo no sé Cuántos de ustedes Han pasado por situaciones Pero vine a decirle A esta iglesia Que tiene que buscar La justicia Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y su justicia Dentro de esa justicia Te corresponde la salud Te corresponden los bienes Te corresponde Te corresponde Te corresponde No hay No hay enfermedad No hay enfermedad Que a ti te pueda dominar No hay enfermedad Que a ti te pueda controlar Ponte de pie Ponte de pie Alguien tiene que arrebatar Esta palabra Alguien tiene que decirle Diablo Voy en busca Voy en busca De mi justicia Voy en busca De mi justicia Usted tiene que pararse Firme Y decirle Basta ya De abusos Basta ya Yo necesito Que me haga justicia Yo necesito Que me haga justicia Oh my god 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 Yo no sé Yo no sé Yo no entiendo Por qué sigue cabizbajo El enemigo dando por encima El enemigo abusando El enemigo pisoteándote Y tú estás quieto Debes de sacudirte ¿A dónde están los ciudadanos? 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 Cada ciudadano Tiene un derecho legal Cada ciudadano Tiene un derecho Ay, 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 ay Derecho legal Yo no estoy pidiendo migaja Yo no estoy pidiendo limosna Yo estoy buscando mi derecho Aleluya Para eso hay una constitución Y Cristo dijo Si ese rey injusto Hizo justicia Cuanto más nuestro padre Que está en los cielos Oh, oh, oh Dile diablo Ya entiendo Se acabó tu tiempo Se acabó tu gobierno Se acabó tu gobierno Se acabó tu gobierno Se acabó tu gobierno Yo pasé mucho en el 2017 Pero en el 2018 Yo vengo con autoridad Eva Shata la bacaya En el 2018 Yo me levanto Lo que yo no tenía Lo voy a arrebatar Lo que a mí Anda Jesús Lo que a mí me Shakita Shata la bacaya Lo que a mí me corresponde Lo que a mí me toca Por heredad Yo lo voy a arrebatar Yo lo voy a arrebatar Alguien tiene Oh, mi alma Lava la gloria de Dios Alguien tiene Alguien tiene Que levantarse Alguien tiene Que levantarse Alguien Padre 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 Tus enemigos No podrán Seguir Avergonzándote Oh, my God Oh, my God Oh, my God Seba la bacaya En faquita Rabakima De tiempo en tiempo Enfermedades Que vienen A gobierte Y tú dices Pero ¿Y qué es lo que pasa? Yo diezmo Yo ofrendo Yo bendigo a Dios Yo me guardo en santidad ¿Qué es lo que pasa? Oh, gloria a Dios Es tiempo de que lo saques fuera Sácalo fuera Ya no más, diablo Ya no más Agarra un suape Agarra una escoba Sácalo de tu habitación Sácalo Sácalo Es tiempo de que el gobierno de Dios se meta Es tiempo de que el gobierno de Dios se meta Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios El gobierno de Dios En saca y asama El gobierno de Dios 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 Oh, mi alma lava a Dios Mire Para que un gobierno Suceda a otro El gobierno Que sucederá Tiene que destruir Al que está operando Jesús Jesús No vino a la tierra Para morir Y punto Él vino a morir Y para devolvernos Lo que habíamos perdido Ey Muchos piensan que el Señor Murió en una cruz Para salvarlo a ellos Y que no se vayan al infierno Y punto Si el Señor Hubiese venido solamente a la tierra Para devolverte a ti La salvación Aleluya Te hubiese quitado la vida El día que tú te entregaste a Él Ey Usted todavía está vivo Si el Señor a ti Aleluya Si el Señor te salvó Para no llevarte al infierno Te hubiese llevado el día Que te entregaste Pero Él no te mató ¿Sabes por qué? Porque es necesario Que alguien establezca El reino de Dios en la tierra Alguien tiene Alguien tiene Que sacudirse Alguien tiene Que establecer El gobierno de Dios En la tierra Oh gloria a Dios O que usted piensa Que nuestros familiares Se van a perder No baby Alguien tiene que ponerse La falda Y el pantalón bien puesto Y decirle Diablo Voy a arrebatar Mi fama Ansa Cata Siento a Dios aquí Alguien Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene Cristo dijo En esto Los hijos de las tinieblas Son más sagaces Que los de la luz ¿Sabes por qué? Porque los hijos de las tinieblas Se preparan para dentro De 50 años Ya Hollywood Tiene las últimas versiones O las últimas Tecnologías Que va a tirar Las tienes listas ya Ellos están preparados Mientras tanto nosotros Estamos esperando Que Cristo venga Y no nos preparamos Para mañana Y así vivimos la vida Tomando prestado Los bancos Endeudándonos No nos capacitamos Y dependemos De los impíos Tenemos que cogerle prestado Y la Biblia dice Que el que le toma prestado A alguien Es esclavo Eso no fue lo que Cristo Vino a establecer En la tierra Él vino a establecer Su reino El reino de Dios Todavía No se ha anunciado Que hay miseria En el reino de Dios Todavía No hay escasez En el reino de Dios Todavía No se ha dicho Que hay enfermedad La iglesia Tiene que volver A arrebatar Alguien tiene En esta hora Que ponerse serio Alguien tiene En esta hora Encha Calla Encha Hay una atmósfera Alguien tiene Que ponerse serio Y decirle Basta ya Diablo Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Yo arrebato Establezco el reino Y el reino de Dios Te golpea El reino de Dios Te quita El reino de Dios Se quita El reino de Dios Ay, 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 ay Alguien tiene sal a bajar En falabajaya Alguien tiene que decirle basta ya La iglesia fue llamada para alumbrar La iglesia fue llamada para prestar y no para pedir prestado La iglesia fue llamada para sanar, no para ser enferma La iglesia fue llamada para restaurar, no para ser destruido La iglesia, ah, no, 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 no Hay gente que parece que la palabra no fue para ellos Te estoy diciendo que este es el año Este es el año, este es el año, este es el año Le vasaya aquí Estamos en un 2018 El número 8 representa restauración o nuevo inicio Nuevos inicios Nuevos inicios Es cierto que el diablo me atacó y me hizo muchas cosas Pero se quedó en el pasado Es cierto que yo fallé muchas veces Pero eso quedó atrás Es cierto que yo tenía situaciones que no podía enfrentarla Pero se quedó atrás, ahora yo me revisto de poder Porque yo soy ciudadano legal Yo soy ciudadano legal Yo soy ciudadano legal ¿A dónde están los ciudadanos aquí? ¿A dónde están los ciudadanos aquí? ¿A dónde están los ciudadanos? Llama a tu paternidad Llama a tu herencia Llama a tu herencia Ponte de pie Los músicos que me ayuden ¿A dónde están? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ciudadanos 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 Cancela la deuda Cancela la enfermedad ¡Ah! Cancela la En esta noche di borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Una relación que te había maltratado Ya quedó atrás Hay cosas que Dios te quita para traerte nueva Déjala atrás Se quedó en el viejo camino Hay algo nuevo para tu vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uh! Dios mío Dios no puede traerte algo nuevo Si todavía tú sostienes lo viejo Dios no puede darte vida nueva Si todavía la vida vieja todavía opera en tu vida Oh gloria a Dios Jehová le dijo a David A Samuel Samuel No llore más Por Saúl No llore más Por Saúl Yo voy a establecer un nuevo gobierno El enemigo El enemigo Es bien astuto Padre Para tratar De quitarte la identidad que tienes en Dios Padre, 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 padre Jesús Jesús Fue bautizado por Juan Y en medio del Jordán Hubo una voz que vino del cielo diciendo Este es mi hijo amado Días después Después que Cristo oró y ayunó Por cuarenta días El diablo se le presenta Y le dice Si tú eres hijo de Dios Convierte la piedra en pan ¿Por qué el diablo no se le presentó a los dos o a los tres días que empezó el ayuno? Porque Cristo estaba fuerte Esperó que se debilitara después de cuarenta días Para ir a atacarlo Hay gente que han sido atacada y doblegada Después que han recibido una palabra De parte de Dios Tu mañana no vas a ser afectado Es posible después de salir de este lugar Pero en el transcurso de la semana El diablo te va a hacer sentir Que tú no eres Lo que aquí en esta noche se está diciendo Te va a demostrar que tú perteneces A las tinieblas Y que tu familia está presa Y que tu familia no será restaurada El diablo te va a decir Esa palabra no era para ti Pero en el nombre de Jesús Establece lo que Aleluya Lo que Dios te está diciendo Recíbela Recíbela Cristo Parafraseando dijo Yo no necesito convertir La piedra en pan Yo no necesito Yo soy hijo 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 Los hijos tienen herencia 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 Arrebata Arrebata tu herencia Arrebata tu herencia Arrebata tu herencia Arrebata tu herencia Tu Padre está en los cielos Tu Padre está en los cielos Arrebátala 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 Ciudadanos del reino Ciudadanos del reino Ciudadanos del reino Arrebátala Ciudadanos del reino Mante su mano al cielo Yes Aleluya 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 Se rompe en ese silencio Y va cae Se van a romper Ataduras El poder de Dios va a operar Y va a reenforzar Las leyes Del gobierno de Dios El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Es poderoso Es poderoso Es poderoso El reino de Dios El reino de Dios Llama el reino de Dios Padre nuestro que estás en los cielos Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino 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 Hay enfermedades que van a abandonar ahora Hay enfermedades que van a salir de cuerpos ahora Ahora Llama, 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 llama Llama, llama Reino de Dios en la tierra 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 Oh gloria a Dios Tu adversario no podrás No, 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 no Tu adversario ya no podrá Tu adversario ya no podrá Tu adversario ya no podrá Hay un reino que se establece Hay un reino que se establece Hay un reino que se establece La vaquima zona Hubieron gente que Empezaron muy fuerte Empezaron muy fuerte Empezaron muy fuerte Con mucho deseo de ver Lo sobrenatural de Dios Empezaron con mucha ansia Empezaron con mucho anhelo Pero en el camino Algo sucedió En el camino a algunos Se le acabó el vino de su fiesta Abacatarrabasama En el camino hubieron muchos Que se sentaron a sufrir Porque se le acabó La alegría y el deseo Hay gente que tiene que pasar Corriendo ahora mismo al altar Tienes las puertas abiertas Corre al altar ahora Corre al altar ahora Yo vine a decirle a gente En esta hora Vine a decirle a gente Que el maestro está aquí Y va a convertir el agua en vino Te va a devolver la fiesta Te va a devolver la fiesta y el júbilo Llama, llama al reino Tú pasaste aquí adelante Llama al reino Padre, 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 Padre Padre, Padre Padre, Padre Que se establezca el reino Que se abran los cielos Se establezca, se establezca, se establezca Se establezca Se establezca, se establezca Se establezca, se establezca, se establezca No No hay nadie, no hay nadie No hay nadie que te pueda detener No hay nadie que te pueda Levanta esa mano arriba ahora No No hay nadie como tú No hay nadie como tú El dador de la vida El que devuelve el gozo está aquí El dador de la vida El que devuelve el gozo está aquí No hay nadie como tú El dador de la vida El que devuelve el gozo está aquí Ay, 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 ay Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Se rompe, se rompe Lo que estaba gobernando se rompe Porque hay un nuevo gobierno que se establece Alguien tiene que romper algo Alguien tiene que romper Alguien tiene que romper Alguien tiene que romper Oh, gloria, oh, gloria Oh, gloria, oh, gloria Alguien tiene que romper Alguien tiene que romper Alguien tiene que romper Oh, gloria, oh, gloria Oh, gloria, oh, gloria Oh, gloria Alguien tiene que romper Alguien tiene que romper Alguien tiene que romper Alguien tiene que romper No más, no más, no más, no más No más, no más No más, oh, gloria No más, no más Oh, gloria, oh, gloria Yo quiero que tú lo llames I really love you Lord I really love you Lord Oh, hallelujah Oh, 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 oh Llámalo, oh, my God Llámalo, llámalo Llámalo, llama Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, hop Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Rompe con la malicia Rompe con la malicia Rompe con la malicia ahora Locuta Oh Jesús Levanta tu mano, levanta tu mano Lava quimazaba Aquí hay muchas mujeres viudas Ufale Aquí hay muchas mujeres viudas Que están tocando la puerta Que están llamando No se le está haciendo justicia Pero el Padre te dice sigue tocando Persiste, 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 persiste Hombre de valor, persiste Sigue llamando Viene la justicia de Dios Viene la justicia de Dios Se burlaron en un tiempo Te avergonzaron Te humillaron Te menospreciaron Pero tú estás buscando justicia Tú estás buscando justicia Tú estás buscando justicia Tú estás buscando Padre, padre, padre Alguien tiene que levantar su mano Prepar todo aquel Todo aquel Te tiene un adversario Dile, padre Mira a mi adversario Mira a mi adversario Mira, mira, mira a mi adversario Eh, a mi justicia A mi justicia A mi justicia Ay, 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 ay Enfermedades para afuera Enfermedades para afuera Ahora 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 Yo no quiero tocarte Porque hay algo que te quiere tocar Hay algo Hay algo de Dios que te quiere tocar ahora Se establece los cielos Se establece los cielos Se establece los cielos Se establece los cielos Se establece Se establece Se establece Se establece los cielos 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 Ufa, pa, 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 pa Pa, 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 pa Dile, enfermedad te va de mi cuerpo Ahora, 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 ahora No me importa que tiempo lleves aquí Te vas ahora, te vas ahora de los cuerpos Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre de las deudas Ahora soy libre de las deudas Ahora soy libre de las deudas Ahora, no, no, no No seguiré más atado No seguiré, soy libre Soy libre, soy libre Soy libre, soy libre Cristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario Para devolverme la libertad Soy libre, soy libre Soy libre, soy libre Soy libre, soy libre Soy libre, soy libre Soy libre